Ya le hay que pegarle a la mujer Para que sepan quien es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que no es mande, no tiene nombre La hembra anda muy pegada al pantalón Armanidito, la planquembrito Por eso en tierra hay que atinarle un desconto Hasta que digan que a babacitos Pocan el grafo, no le peguen a patados Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarlas con poquitas desmayadas Hay que pegarles en el mero corazón El tiempo va a sanar Y no te puedo olvidar Te traigo y me voy saliendo Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte A nadie me extraño Las noches siempre lleno A gran a mí solo me queda A veces he estado a punto De irme a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si bien Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Chiquitita Chiquitita Saludos pesados de Costa y Macio Para Tafil Fuentes Ya está cerrada Con tres candados Y de mañana La puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que Dios te quiera Y de mañana Haz de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Y cien cantados Van a poder a mí Detenerme Internacionales Con la misma fuerza Mi amigo Roca Saluditos Todos los amigos de la PNC Ahí que se la pasen bien Sin novedad La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus ojos eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo esto existía La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor Si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón De los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas A llorar Buenas noches corazón Quieres Explicarme Que alces Ay De pie Son las tres de la Mañana no me lo Repitas porque ya Lo sé Que porque llegué Tan tarde Daré a más Temprano La cosa es Llegar Daré a más Tarde Que nunca Le agrade Si al cielo Me alcancé A llegar Que porque No le Un día Pues como es Esperabas Que llegara Yo No quise Espantar El sueño Y vuelo Primero Que el señor Julio La historia Mis amigos De Patachac Bienvenidos Los de Patachac A gozar Voy a adelantar Señores Que la vida Y los amores Que un exigna En la mañana De mayo Se mató En su Y el caballo Y su pueblo Deó Su caballo Ya repito El nombre De vera Casi Pérez De la Ojo Y tirada En la frontera Porque sueño De una güera Él se enamoró Cruzaba Hayes y montañas Con sacrificio Y con maña Siempre Continuó Y aunque De coñanas Tripas A la de Tapanipas Él llegó Era un gran Pachos mexicanos Era un Pachos Sí Señor ¿Cómo se pegó La mano? Pues es que sí Que no Que sí Que no Era Era Pérez De la Ojo Y Dañeron De Sanguichiro Pracés Dependente Tijuana Y La tía Tan cercana Que plena De hierba Mala Era Emilio Marela Y Camelia La Pegada Pasaron Por Tampere Los Parro De Migración Les Digno Sus Documentos Les Digo ¿Qué cosa De dónde Son El Hierro De Ella Era De Pacanac Sí Señor San Jerónimo Una Hebra De Corazón Una Dos Mare De Tarril Cumple Dos De Calipomia La Trajía Miel Arreglada Piedro Marguer Y Su Novia Muchos Ramos Llevadas Para Cambiarlos Otra 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 Traía Y Argas De Carrera Con Sus Rines Bien Cromados Odor Grande Y Arreglamos Pedro Se Sentir Sentir Seguros Seguros No hay Que Tenga De Caminos Que Me Alcancen De Locuro Recuerdos Recuerdos Salvo Recuerdos Ajá Mi amigo Roca Que Recuerdos Aquellos Cuando yo Supe Quererte Te Abrazaba Ya en el Puente Nos Quisimos De Bucalón Y En las Tardes Almerinas Con Almeres 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 Me Robaste El Bucalón Corazocito Luego Vino El Tiempo De Agua Ya Ni Supe Donde Andaba Y Dorito Se Abra Almeres 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 Hasta Almeres ¿Qué pasó Copa? Te volvió a Caer El Puente Roto Te Amor Yo A Su Cariño Que Se Erra Almeres Así Se Castilla Mi Corazón Hecho Pedazos Por Tu Traición Internacionales Corazón La La Misma Fuerza ¿Qué? Fuerza ¿Y qué Fuerza? Saludos a Mónica Arevalo Allá Chichén Saludos Sigue la fiesta La música Nos suelta Su pareja Buenos Saludos Para Antonio Chávez Para Ramón Hernández El famoso Cabacho Al Cienco Que Serio Al Lomeda Saludos Oplaciendo Mis amigos Organizadores Saludos Al Lulmo Juvenil Pacarequense Bueno Estará Presentándose 30 de Junio Y 1 de Julio Oplaciendo A Don Juanito El sentimiento Tampoco Para Dejarme Y que Yo te aconsejo Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Que de moneda Te has quedado Sin valor Si un día regresas con tu amor A provocarme A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide Es la intención Porque un amor Ahora comprendo Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Que de moneda Te has quedado Sin valor Abrazo Abrazo en la fuente Comadre Interracionales Conejos La misma fuerza Amigos de Patachan Saludos Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Conejos Nos echamos Una chelita Amigos de esta caja Nos salve con ustedes Mañana Bueno Nos imos compartiendo Con ustedes Amigos de Patachan Amigos de Palomora Por ahí estaremos También en junio Compartiendo Con todos ustedes Saludos A Guillermo Osorio Viendo la transmisión En vivo Allá con toda la familia Saludos Interracionales Conejos No fácil Es enamorarme Y no es difícil Olvidar Porque en la vida Me curaste Hoy Te busco Y tú no estás Aunque me duela Ver tu foto Te plena Mi corazón Roto Por si mañana Te voy a encontrar Ya no se disimula 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 Tu recuerdo No se va No se va No se va Al buen fin Quiere volver Ya no se disimula Te voy a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más que las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tres mi balda perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y quédate una última noche Y te llevo A las estrellas Tan fácil que es enamorarme Que tan difícil olvidar Porque la vida me curaste Porque el gusto y todo no está Aunque me duele la verdad Tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana se pueda encontrar Y a las estrellas Y a las estrellas Y a las estrellas No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va Y no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Trae mi alma perdida Mierda que otra vez Que mi corazón no olvida Amor así se olvida Y no se va, no se va, no se va Interaccional en solo La misma fuerza A los amigos de San Miguel Espantana Bienvenidos Que se la pasen bien Y sigamos cumpiando Internacionales Correjos Otra vez ¡Cumpia! Un día se dijo te quiero Un día no aceptó mi amor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se golpe mi arro Que entre las cosas que le bajaba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va, yo se me lastimó Que me heredas el cielo Que me heredas el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Usted me deja llorando Y yo me espero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabe que yo soy sonido Si toco su amor te escapa Y yo me espero llorar querido Voy a lavarme la cara Con las rimas de ese amor bonito De llorar en silencio Hasta que vuelvas Un día se dijo te quiero Un día no aceptó mi amor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se golpe mi arro Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va, yo se me lastimó Que me heredas el cielo Que me heredas el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo me espero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabe que yo soy sonido Si toco su amor te escapa Y yo me espero llorar querido Voy a lavarme la cara Con las rimas de ese amor bonito Internacionales con la misma fuerza Bueno siga bailando No suerte a su pareja Vamos a continuar con algo más Saludos a mis amigos Viendo la transmisión en vivo Agualito Mejía Junior Bienvenido Internacionales Por eso otra vez Dime si es verdad Te dijeron que te estás casando No sabes como estoy sufriendo Y eso te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí Tu despedida para mí fue dura Será que te llevó a la luna Yo no suerte a la luna Yo no sabía hacerlo así Te estaba buscando Con las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Con las calles gritando Como un loco tocado Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Te estaba buscando Con las calles gritando Esto me está matando Estaba buscando Con las calles gritando Como un loco tocado Oh, no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Te estaba buscando Con las calles gritando Esto me está matando Oh, no Te estaba buscando Con las calles gritando Como un loco tocado Oh, no La familia Osorio Vázquez Visualizando Internacionales Otra vez Oye, vaca Te llevo Ay, sí Pero pícale Vamos, ahorita Chíbala Yo la conocí en un taxi En camino al cielo Yo la conocí en un taxi En camino al cielo Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró No me lo paró No me lo paró Yo, yo, yo Le paró El taxi Yo, yo, yo Yo le paró El taxi Y hasta cuando el pie Se lo suena Y se lo suena Se vino por ahí Yo, yo, yo Le paró El taxi Yo, yo, yo Yo le paró El taxi Me lo paró No me lo paró No me lo paró No me lo quiero Me indagalas Pero no quiero Que sea solo Para mí Amigo de Espatachá, o sin Amber Mía de todo, de todo, de todo, de todo Y hace de todo, tó, 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 tó Y hace de todo, tó, 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 tó Yo la conocí en un tanche, en un minorcito en una casa y ahora conocí el montante desde el vino el cielo me lo paró me lo paró me lo paró me lo paró ponte una mano para un chaleo a mí yo, yo, yo le paro al taxi yo, 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 yo le paro al taxi y para tu cara te lo me guardas y no por dos seguidos por ahí yo, yo, yo le paro al taxi yo, 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 yo le paro al taxi no por ti cantarte, no la quiero bailarla pero quiero que seas tonto Para mí ¡Eso es de todo, de todo, de todo, de todo! Internacionales, con la misma fuerza Amigo de Pachac, Juan Lombora Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llamo a la bahía Como dice mi David, yo me llamo a la bahía Que no eres mi amor de Dios Y vamos a ver qué mismo tengo Hoy, 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 hoy Este meneíto, este meneíto Este meneíto, 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 meneíto Meneíto, 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 meneíto La dosa, la licenciada, Cami María Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llama la bahía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!